Y el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, que dijo, pidió a su partido hacer una reflexión sobre estos resultados de las pasadas elecciones y analizar si sigue siendo viable la alianza opositora para estas futuras elecciones, para las futuras. Definitivo, fue muy baja la votación y también es cierto que tenemos que revisar por qué vamos en alianza en algunos lugares y por qué en otros no. ¿Qué obliga al PRI a decir sí aquí, pero aquí no? ¿O al revés? ¿Qué nos obliga a aceptar del PAN? Aquí sí vente conmigo y aquí no quiero que vengas conmigo.